El Centro de Día La Ermita de San Roque Casco acoge en estos días el taller de psicomotricidad que está desarrollando la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales a lo largo de todo el municipio. Más de 200 personas mayores se han apuntado a estos talleres en los que unos monitores expertos enseñan a los participantes algunos ejercicios básicos para realizar luego en sus domicilios y fomentar así el envejecimiento activo. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha asistido a una de las sesiones que se imparten en el Centro de Día La Ermita junto a la Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales Mónica Córdoba y el concejal delegado de San Roque Casco David Ramos. El primer edil indicó que más de 200 mayores que se han sumado a esta nueva actividad para la que están utilizando a trabajadores contratados por los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Acompañando a los mayores del municipio a más de 200 mayores que se han sumado a una nueva actividad que ha programado la delegación de servicios sociales que dirige mi compañera Mónica Córdoba y en este caso también con la utilización de los distintos empleados de planes de empleo en este caso del plan de empleo de la Junta de Andalucía que hemos sumado algunos efectivos en servicios sociales para prestar atenciones a los mayores y en este caso con un reto el de el envejecimiento activo. Venimos trabajando en esta línea en varios años con el carril bici con las sendas saludables con los distintos parques de mayores y aquí en este caso en talleres de psicomotricidad en definitiva en darle algunas pautas para que los mayores de forma individual puedan conocer estas pautas y luego repetirlas de forma individual en sus domicilios con compañía y también en estos momentos en las dos horas que van a realizar de psicomotricidad acompañada por profesionales donde espero que conozcan las mejores pautas para que luego puedan desarrollarlos de forma individual. Este taller se ha iniciado ya en distintos núcleos de población en distintas barriadas hoy es el primer día en la ciudad de San Roque y van a estar hasta final de este año hasta la llegada de la navidad conociendo distintos ejercicios distintas pautas que luego espero que puedan repetir muchas veces más de forma individual. El ayuntamiento de San Roque a través de la delegación de asuntos sociales puso en marcha en octubre los talleres de psicomotricidad con el propósito de mejorar la salud física y psicológica de los mayores. El objetivo es transmitir la importancia de mantenerse activos y conservar un estilo de vida saludable para sentirse mejor ampliando el tiempo de vida independiente. Las actividades van encaminadas hacia el mantenimiento de la memoria, el conocimiento del propio cuerpo, la lateralidad, el sentido del ritmo y la coordinación motriz. Los talleres se dirigen a personas mayores de 60 años